¿Qué le dice a las personas que forman parte precisamente de estos institutos? Obviamente son fuentes de empleo que desaparecerán. Primero de que no se despida nadie. Los trabajadores tienen garantizado sus puestos. Se liquidan estos organismos porque no son necesarios. Los crearon en la época del derroche. Y además no ayudan a la gente. No son para beneficio del pueblo. No es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces ya no. Ahora todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente. Y de manera prioritaria, preferente, para los pobres. Por humanismo, por justicia y también por el bien de todos. Primero los pobres. La paz es fruto de la justicia.